Les mostramos las principales alternativas del torneo de taekwondo, mes de corrientes. El mes de mayo y festejando nuestro octavo torneo provincial por el mes de corrientes. Allá por el 2006 comenzamos a festejar el aniversario de la ciudad, hoy cumple 425 años. Y bueno, este es el octavo y lo hacemos con un torneo, otras veces lo hacíamos con una mega exhibición y hoy tenemos más de 400 competidores acá en el Club Pingüino. Y bueno, estamos muy contentos porque vinieron 30 localidades del interior a compartir con nosotros. Seguramente un lindo momento para ir haciendo una evaluación de cómo van en el transcurso de este año. Y bueno, estamos recién en el mes de mayo y ya hemos hecho dos masterclass, un curso de capacitación también masivo en el círculo oficial de la policía. Realizamos ya un torneo en Paso de la Patria de verano. Este es el segundo torneo, nos faltan tres todavía. El internacional, que es el decimoquinto, que vamos a hacer en agosto en el Club de Regata, como todos los años, esta vez en dos días porque es mucha la convocatoria. En septiembre nos queda esquina y en el mes de noviembre nos queda nuestro último torneo, que también ya es de carácter nacional en Cruz Ucuatiá. Me gustaría unas palabras para sus colaboradores que lo secundan permanentemente. Bueno, esto es producto del trabajo en equipo. Yo a mí me toca dirigir como líder principal de esta asociación, pero el trabajo en el terreno lo hacen los instructores, a quienes les agradezco infinitamente. Más que agradecerles, siempre les digo que es nuestra obligación, para eso estamos. Y bueno, acá se ve plasmado el esfuerzo y la voluntad y la pasión que cada uno le pone al taekwondo. ¿Qué vamos a ver en próximas semanas? Y bueno, la próxima semana nos estamos preparando con todo, porque tenemos que ir a más de 50 instructores a dictar un curso a Amburucuyá. Es una filial nueva donde hay más de 100 alumnos. ¿Por qué? Porque el primero de junio van a tener su primer examen de graduaciones, así que nos vamos a dictar un curso para prepararlo para ese evento. Gracias. A ustedes muy amables y que la gente disfrute este torneo. Gracias. Gracias.